Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Mailea, el día de hoy haremos la misión junto con SmileyMiley. Encontramos al bebé Victor y tendremos que ponerlo a salvo, pero hay que hacerlo antes de que HunkyJ nos atrape. Trataremos de escapar de los tentáculos de Sadset y rescatar al bebé de Coach Peacles con la ayuda de Baby Opila y Coach Peacles. Estaremos prisioneros y rodeados por todos estos monstruos. ¿Quieres ver qué es lo que pasará? ¡Quédate para descubrirlo! Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. Y te mostraré nuevos personajes de Garden of Bambam Chapter 4. Tienes 3 segundos para hacerlo. 3, 2, 1... Y vamos a darle play. Estuvimos a punto de atropellar a los pequeños Baby Opila. ¡Shu! 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 Dice SmileyMiley, los está asustando. ¡Sal de aquí! No entregamos todos los paquetes. Entreguémoslos. Es tarde. Vamos a encontrarlos. Ok, chicos. Tenemos que subirnos. Ya nos dijo que tenemos que ir a encontrar esos paquetes. Así que nos vamos a ir en nuestro carrito y nos está acompañando SmileyBiley aquí al lado. Vean cómo corre. Corre como Naruto. ¡Vamos! ¿Tenemos que salir de aquí? No te lo creo. Chicos, tenemos que salir, vean esto, a la plataforma donde están todos esos elevadores que nos llevan hacia otras puertas, hacia otros lugares. Y aquí vamos. Vean allá a lo lejos. ¿Se ve un carro? Oigan, sí. Está un carro volcado. Casi se está cayendo. No hagamos ruido, dice. Y recojamos rápido todas las cajas que están ahí antes de que alguien nos escuche. O antes de que ese carro termine por caer. Tenemos que hacer esto. Vamos. Sé que lo vamos a lograr, chicos. ¡No! ¡Se fue el carro! ¡Ups! Dice SmileyBiley. ¡No hagas ruido! ¡No! ¡Hemos despertado a los jefes! Aquí viene HunkyJay, que no sé qué le ha pasado. Y también vemos a Zaxxed. Chicos, hay que regresarnos. Vean el cartel que está justo antes de entrar. Ahí se ve un nuevo personaje. Ese personaje de color negro. Vayan a dejar en los comentarios. Ustedes ya saben de quién se trata. Ok. ¡Vean esto! ¡Oh! Lo estuvo súper cerca. ¡Cómodo! No rompen las puertas. Así que recogimos todos los paquetes. Entreguémoslos. Y preguntemos por ellos. ¿Por quién, chicos? Vean. Recogimos tres paquetes. Y tenemos que entregarlos. Tenemos el primero que de este es Luzelín. Y vamos por el de Jumbo Josh y Bambalina. Ok. Tenemos aquí... Nos está dirigiendo Smiley Miley. Y vamos a entregar ahora el de Jumbo Josh. ¿Sabes lo que le pasó a la calabaza? ¿Qué calabaza, chicos? ¡No lo sé! Vamos, vamos. Tenemos que entregar ahora el de Bambalina. Este es el último. Este es el último paquete que tendríamos que entregar. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí al lado? ¿Tall Victor? ¿El bebé de Tall Victor? ¡Ay, qué cute! No la había visto antes, dice. ¿Cómo te llamas, bebé? Soy Victor. ¡Chicos! ¡Es el bebé de Tall Victor! ¡Aquí viene Hulk! ¡No! Tenemos que escapar. ¡Vamos! Smiley Miley cargó y puso en su mochila al pequeño Tall Victor. O al bebé Victor. Y nos estamos escapando con él. ¡No! ¡Se cayó! ¡Tenemos que regresar por ellos! ¡Vamos! Porque Hulk y J venía justo atrás de ellos. ¡No, chicos! ¡Aventó a Victor! ¡Sálvense! ¡Llévatelo de aquí! ¡No! Esto se pone muy emocionante. Veremos qué es lo que pasa con Smiley Miley. Espero que se haya salvado. Este video es de MS Tooms. Y vamos a ver pelear a Quatch Pickles vs. Samson. Chicos, se acaba de atraparnos y nos acaba de colocarnos. Se encerró dentro de una jaula. Hay muchísimas jaulas en este lugar. Vean, por ahí esas están vacías. Pero aquí está el bebé de Quatch Pickles. Y por aquí viene Baby Opila, chicos. Acaba de dejarnos una llave. ¡No! Acaba de ser golpeado por Satset. Y está en el piso. Pero aparece Quatch Pickles. Tenemos que salir de aquí para ayudarlos. Ok, vamos. Tenemos que ir brincando de una jaula a otra. Vean, vamos a ir pasando por aquí para tratar de llegar y ayudarlos. ¡Hala, no! La batalla épica entre Satset y Quatch Pickles. ¡Hala! Nos acaba de ver. Ok, hay que escapar súper rápido porque no solamente está peleando con Quatch Pickles. También nos está aventando sus tentáculos. Eso estuvo súper cerca. Vamos, brinquemos hacia la otra. ¡Hala, chicos! Es súper gigantesco. Vean esto. El piso está lleno de trampas. Súper filosas. Ok. Estamos cerca. Estamos más cerca de donde queremos llegar. Vean esto. Tenemos que escalar esa pared que se ve ahí al fondo. ¡Hala, chicos! Este tentáculo estuvo súper, súper cerca. ¿Por qué se ve así sus ojos? Se ve súper creepy. ¡Viene por nosotros! ¿Dónde está Quatch Pickles? Hay que pasarnos por acá. Esto se está complicando. Se está poniendo cada vez más difícil. ¡Vamos! Ok. Tenemos... ¡No! ¡No! ¡Acaba de romper eso! ¡Y se ha caído! No tenemos hacia dónde regresar. Así que solamente tenemos que ir hacia adelante. Vean cómo se ven sus ojos súper creepy. ¡Hala, chicos! Nos aventó otra vez ese tentáculo. Tenemos que apurarnos. Tenemos que ser más rápidos que él. ¡Venga! Sé que lo podemos lograr. Vamos, chicos. Creo que esto... Ya estamos a punto de llegar. Vean. ¡Me pregunto dónde está Quatch Pickles! ¡No! ¡No, chicos! ¡Sí! ¡Apareció! ¡Hala, chicos! ¡Nos acaba de salvar de Zat-Zit! ¡Vean esto! ¡Lo ha hecho caer nuevamente! ¡Y ahora están teniendo ahí esa batalla! ¡Nosotros vamos a tomar esta jeringa! Ok. No sé qué es lo que contenga, pero tenemos que llevárnosla. ¡La tenemos! ¡¿Y ahora qué?! ¡Hola, chicos! ¡Quatch Pickles! ¡No! ¡No puede ser! ¡Necesitamos ayudarlo! Ok. Dice que le demos la inyección. ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Se le acaba de inyectar a Zat-Zit! ¡Y este cayó! Vean. Tenemos que aprovechar para escapar de aquí. ¡Vamos a subir! ¡Para poder escapar! Recuerden que tenemos todavía que liberar al bebé de Quatch Pickles y también salvar al bebé Opila que ha sido golpeado. Espero que esté vivo aún, que hayamos llegado a tiempo. ¡Sí, chicos! ¡Se acaba de despertar! ¡Ahora es turno del baby de Quatch Pickles! ¡Aquí vamos! Y bueno, chicos, así llegamos al final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y dejar su pedazo de like. Yo soy Mailea y nos vemos en el siguiente. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!